¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todo tu gusto y placer a felicitarte El día en que usted nació, nacieron todos los hombres Y en la vila del autismo cantaron los reyes señores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántese de mañana, mira que amaneció Quisiera ser un San Juan, quisiera ser un San Pedro Para venirle a cantar con la música del cielo Con calvines y flores, este día lo voy a adorar Hoy por ser tu cumpleaños, le venimos a cantar Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños, en este día Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Feliz cumpleaños, en este día Felicidades, felicidades 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 Ándale pues, seguimos avanzando Ándale pues, el corrido de Steve La parte del Compa Rayo y el Compa O Muchos años, dice Al empezar mi corrido Quiero que guarde la calva Un hombre muy precavido Derecho sencillo y vino Retires apodados A pedido no le digo De esta pero traucana Esta noche festejamos Miguel que le hable a los judíos No falté Invitado por amado mi compadre Y ese break fue inventado Paseando por Mocorito Con mochila Lista rosca Siempre junto a mi Ese hermano Rayo y Cristi Juan Vallado Me mando gran fuerte abrazo Familia lo más sagrado En una guipa Arreglado Siempre me verá paseando A veces por Rosarito Con el rey se sigue rifando Con el tripa Mi compadre Con azteca De esta estomando Ayán le digo En California A gusto yo me la paso En una troca del año Con la Raptor De mi agrado Fue un carro que sea blanco Los vidrios polarizados Los invitados llegaron Los junios ya están tocando La familia ha ven daño Amigos casi hermanos La vida recién sonando Y una super extrañada Ándale pues, ahí con su correo Seguimos avanzando Ándale pues, claro que sí Seguimos avanzando Correo chiquillín y medio de daño El estilo de los juniors Dice Han transcurrido los años Hay generaciones En la familia ven daño Yo les compuse un corrido A dos movimentados Y vengo a cantarlos Los conozco y hace tiempo Como el chiquillín y medio de daño Son dos compadres de grado Más como familia Siempre se han mirado Como sucede en la vida Hay altas y bajas Nunca se han rajado Han caído para siempre Unos familiares Hay más encerrados Los juniors Hay trayectoria muy grande Aquí en Cali, Barrio Y en otros estados Nos dicen que saben todo Pero en poco tiempo Están correteados Ándale pues, ahí quedó Chiquilín y medio de daño Seguimos Ándale pues, seguimos avanzando Soy de la sierra Dice Entre los cerros y pinos Arroyos y vecinales Ahí pasé mi niñez En negocios personales A veces dormí en la cueva Con la gente de mi clase A veces en buenos pasos A veces en pasos malos Colpas de la cintura Otras veces en la mano Con amigos Con problemas Tenía que andar preparado Yo quise cambiar de vida Y me di a la ciudad Y me di a la ciudad Como a muchos les sucede Sale su suerte a rifar Uno lo logra nacer Otro se vuelve pa' atrás Ya no supongo Tampoco duermo en la cueva Tampoco siembro entre cerros Ahora yo siembro en parcela Ni el gobierno me molesta Aunque yo soy de la sierra Ándale pues Seguimos avanzando Los juniors Pa' que sigan disfrutando Esta bonita fiesta Ándale pues Siguimos avanzando Las pasiones El estilo de los juniors Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De hacer el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus carencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tú tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus carencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Ándale pues Ahí quedan las pasiones Los juniors Seguimos avanzando La dueña de mi corazón Mejor me voy De tu lado Vida mía Porque ya de esto Que no he de tener tu amor Y ya no quiero insistir Con mi cariño Con mi cariño De corazón Sorriré Con mi dolor Yo sé que tú No podrás Amarme nunca Amarme nunca Que te molesto Cuando te hablo De mi amor Que te molesto Por eso quiero Separarme de tu lado Separarme de tu lado Aunque sin verte Para mí Para mí sería lo peor Para mí sería lo peor Lo que quisiera Es dejar de ser tu amigo Porque te adoro Con locura Con locura Al corazón Con locura Con locura Con locura Con locura General Pero si tú jamás has de darme un beso Y si mi sueño no se vuelve tu realidad Cuando esté lejos voy a creer que estás conmigo Y en mi delirio lloraré mi soledad Lo que quisiera es dejar de ser tu amigo Por que te adoro con locura el corazón Besa mi toma, tú en mi compa y yo en la tuya Hasta embriagarnos en mi no de tu pasión Ándale pues, ahí quedó, mejor me voy Seguimos avanzando ¡Va, va! Quiero ver tus ojos, quiero verlo ya Porque si te alejas sé que no vendrás Y si un día regresas no me encontrarás Porque de tristeza tú me matarás ¡Va, va! Quiero ver tus ojos, quiero oír tu voz Háblame al oído palabras de amor Llevar el eco en mi corazón Y sentir por siempre toda la emoción Ya sufrí bastante por quererte a ti Y con tu desprecio me haces infeliz Y con tu desprecio me haces infeliz Dame tu cariño para ser feliz Y si tú no vuelves para qué vivir Quiero ver tus ojos, quiero ver tus ojos Quiero ver tus ojos, quiero verlo ya Porque si te alejas sé que no vendrás Y si un día regresas no me encontrarás Porque de tristeza tú me matarás Ándale pues, seguimos avanzando Pa' que siga bailando con no, disfrutando esta bonita fiesta Y si tú no vuelves para que siga bailando con no, disfrutando esta bonita fiesta Que compongan los canelos Que compongan los canelos, un corrido al catrín Un caballo muy bonito, Santiago, si no quiero oír Fue su dueño y su jinete, bailándolo era feliz Hasta finir, Arizo, Antemar, le llevaron el caballo Con Sentir, se encontraba con Isabel Se trasladó a Culiacán, pero no pudo salvarlo Con el rostro azul, 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 acariciaba El odio su seportor, como nadie lo esperaba Por ahí supe que hasta un cura le llevó pa' que rezara El remodel en el rancho Y le cambian el nombre Que le pongan el catrín Así lo pidió aquel hombre En la entrada, bien plasmado El delirio de Santiago, son mujeres y caballos Convivir con sus amigos, se pasea en buenos carros Con los vidrios, siempre duro, por si quieren traicionarlos Al vino de la casa, a la calda Al vino de la calda, tu loret, al calcetín Que se traigan una banda, para recordar al catrín Y que toquen el corrido Santiago, lo quiero ver Cuando un amor Cuando un amor En el mar Santo Hino de la calda, tu loret no se chao Y que haces Al vino de la calda, tu loret no se ha caído Mi dono de la calda Y que te haces Con mi contado Cuando un amor nos obliga a decir adiós, no lastima Ni más cuando se quieren más todavía Todo el aceptar esta maldita realidad, pero ni modo así en la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste que no me amabas, que no me querías Me sentía a morir, pero le pedí a Dios que me diera fuerza para aguantar mi vida Y es hora de que no, no puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida Y es hora de que no, no puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida Cuando un amor nos obliga a decir adiós, no lastima Ni más cuando se quieren más todavía Todo el aceptar esta maldita realidad, pero ni modo así en la vida Y como por ejemplo cuando me dijiste que no me amabas, que no me querías Me sentía a morir, pero le pedí a Dios que me diera fuerza para aguantar mi vida Y es hora de que no, no puedo reponer, porque todavía me está sangrando la herida Andalo pues ahí quedó, seguimos Hace tiempo que yo hago algún sentimiento Recordando, 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 lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo, que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre mi alma, no te olvidas No te olvidas, son horas muy distintas Tú eres Dios, y yo sigo haciendo todo Es muy triste, querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma, tanto orgullo Y llevar en el alma, tanto orgullo Dime, que me diste prieta linda Creo, que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Por lo, mi cariño, no ha cambiado No te culpo, de ser falsa y traicionera Te perdono, porque todavía te quiero Que pasen muchas, muchas, muchas primaveras Olvidar, no podré algo que yo quisiera Dime, que me diste prieta linda Dime, que me diste prieta linda Creo, que me tienes enyerbado Porque, todo cambia en esta vida Mi cariño, no ha cambiado Ándale pues, ahí quedó Frente linda, seguimos Ándale pues, el estéreo, ahí le va Un padre prende el estéreo Pa' que escuche su corrida De acuerdo a que en Arizona Los perseguían los gringos Siempre se ha burlado de ellos Trabajando prohibido Llamberto es de Culiacán Un perro y bota el gacho Saca costales de verde Sin matarse en el trabajo Pero eso sí, su cerebro Siempre lo miro pensando Escalando y escalando Siempre buscando trabajo Llegó a la empresa grande Hoy se encuentra desatorado Pero para compra y venta Pocos se le han igualado No nada más a coberiar Al igual les estoy dejando Y se va de mano hermano Todos salimos ganando El sol sale para todos Y se han dicho inventado Me altero cuando me fallan Porque yo no sé fallar Cuando su negocio Chavacú Derecho deben marchar Se hacen dinero y amigos Y nadie sale por el mar Ahora desea su gusto Disfrútelo a su manera A sus padres y hermanos Nunca los dejen por afuera Quiero que toquen canelos En Monteverde o La Higuera Una plaza quise cortar Pero no quiso el destino Y no todavía hay que culpar Solo fue por no llevar Mi vida por buen camino Los corazones se amaron Pero faltó la experiencia Dos corazones se amaron Y después se abandonaron Y la causa fue la ausencia Dirás que te traté Como una mujer cualquiera Si acaso te abandoné Tú supiste por qué fue Porque no fuiste sincera Hoy vengo buscando el miedo El perfume de otras flores Nomás un favor Te pido Que no se amara pormigo Te guiré Buscando Amores Se metieron a mi rancho Los trancas lo respetaron Helicópteros con llantas Les acaben muchos soldados Levanten los boludos Y hasta las casas centrales Por prensa y televisión Estas noticias pasaron Que en el rancho de las trancas Solió un golpe al contrabajo La moratoria más grande Vuelven a inventar al Chapo Números Números Claves por radio Para hacerlo Cargadores Cargadores En fechera Y los armas Y los armas Una me cuelga del hombro Otra en cintura por fuera Soy el güero de las trancas Simplemente trabajando Simplemente trabajando Si al gobierno no le gusta Yo no pienso andar robando Con mi gente cuido el área Y a quien por esto me ha dado A los hombres se le respetan El que trabaja se admira El compagüero en su chamba Si el lo da ya no lastima Pero la envíe a robarme Y hay que tenerla en la mira Caravana, carro y moto Armas cortas También largas Entre ropa de colores Se ven las capoblajeadas El güero por la montaña Duérmela Cuevas no faltan Ándale pues Seguimos avanzando Seguimos los juniors Y se va a sonar No se ocupa mucho Pa' decir verdades La mirada no es cosa buena No es para varios cobardes La mentira no es de hombre Respetable como siempre Y al salido Dos, tres, cuatro, tres, cuatro Así empiezan los versos De este corrido Con dedicado a un amigo Al que quiero presentarle Pa' dir agua Todo lo ve pasar seguido Y en el rincón de la sierra Se briga visitarle No voy a decir más de lo que no debo Pero pongan bien cuidado A todos tener dinero A todos como de tener Grande afortuna Porque eso no es importante Tengo amigos el verdadero Los juniors Saludos Que un patroquete Van a darle tanto giro A la moneda Con mis tres que pesan Pa' que lo tomen en cuenta Little guy Mi buen amigo Y mi compad Y cuando sea referido Su laborador Y parece No todo el tiempo Me encuentro trabajando Ya después de un trabajo Me gusta darme un descanso Rodeado de mis 10 de buenos amigos Los juniors tocando en mi boca Y también cantando Me despido Ya terminé de cantarle No puedo dar más detalles Me retira el compa Edgar Mi mano bien firme Siempre para amigo Y sin hacer tanto ruido Me voy pa' badir aguanto Ándale pues Cycle Corredo delga Seguimos avanzando Miguel ¿Vamos a ver と weán? ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver si? Los llanos de Aragón pasaron ya cuarenta años Un matrimonio contento, un niño nació en los llanos Que eso ya vino, quintero, así lo bautizaron Nunca me imaginaron, que iba a ser tan grande historia No siento su trayectoria, por Sinaloa y por Sonora Por San Luis y Mexicales, empezó a meterle poca Empezó a apuñar dinero, también en Puño en Ababa Lo correteaba la envidia, otro cartel de la mafia También peleó con la prensa, total que dejó esa plaza El sonido en Veracruz, a como venía a operar E invitanos, robia llave, cuando tocara y cuando entrara Pregúntale a vía nueva, diaba como se la gastaba Unos cuidaban el árbol, pero otros querían tumbarlo De la colcha lo seguían, se la tenían sentenciada Un general me dio al puesto, decía si no lo apresaba El director está preso, pero le dejó maestro Algo los coño en la escuela, desde allá lo recomiendan Recuerda a su viejo rancho, la casa y su tinajera Ándale pues, seguimos avanzando Más corrido de canciones, como no, de juniors Algo queda por nombre de los consejos Van a poder llegar a este mundo Pero mientras fue mi formación Fue mi madre quien me dio Cuerpo y alma pa' vivir A mi padre se fue mejor Y por consecuencia viviendo estoy yo Hoy en la vida me pone las pruebas Me consiente y después me golpea Si es tristeza llorará La alegría sorrirá El amor por interés Al llegar arruina muy pronto se irá No presumas delante del pobre No son buenas las humillaciones Vamos pa'l mismo lugar Somos polvo en realidad La vida es corta de mar De tierra o cemento tu tumba será Son los dichos de mea y pa' y mitad Desde niño a mi me aconsejaban Vos al hombre del placer Conquistando a la mujer Son sus labios al besar Más ricos, más dulces y miel de un panal Al cumplir año yo me festejo Porque no sé si llegaré a viejo Amigos, tengo a montón Pero existe la traición Solo hay alguien que confiar Mi padre ya nunca me defraudará Más dulces y miel de un panal Más dulces y miel de un panal Conquistando a la mujer Seguido Más dulces y miel de un panal Conquistando a la mujer Más dulces y miel de un panal Que me atreve No sé si No sé si Porque se habrá ido Si ella era mía Tenía su casa, era nuestro nido Cuando mal amada me ha dejado herido Tenía su casa Donde ella dormía Nunca pasó hambre, de todo tenía Con cosas bonitas yo la consentía Si la ven por ahí Cuéntenle que vieron Que lloré por ella sin consolación No mal recuerdo Sofre el corazón Llegará la tarde Y otro nuevo día Mientras yo desecho a todos pregunto Con llanto en los ojos ¿A dónde serías? ¡Ándale pues un corte de descanso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!